De esta manera, custodiado en todo momento por el líder socialista, bajo la atenta mirada de las principales cabezas del partido, el presidente del Principado de Asturias ha hecho acto de presencia en los desayunos informativos de Europa Press. Fernández ha incidido en la situación que se plantea ante el no acuerdo en materia presupuestaria en Asturias. Vamos a gobernar con los presupuestos prorrogados, seguramente tendrán que ser dos años, eso es muy duro, el primer responsable indudablemente es el gobierno y el perjudicado políticamente, pero perjudicados económicamente van a ser los ciudadanos por esta decisión que se toma mañana. Y no aceptará un gobierno cameral. Pero esa tentación del gobierno cameral quiero dejar bien claro que nosotros no la vamos a consentir, que lo que tienen que plantear en ese caso es una alternativa al gobierno con una moción de censura en Asturias. Aprovechando que estaba en Madrid, el presidente ha querido lanzar un mensaje en materia tributaria directo a la comunidad que preside Ignacio González. Y para ello es necesario fijar también límites a la descarnada subasta tributaria que practica hoy alguna comunidad. Teniendo a su izquierda en todo momento, a Alfredo Pérez Rubalcaba, las primarias no podían quedarse en el tintero. Quien salga elegido va a estar investido de esa autoridad, va a estar investido de autoridad urbi et orbi, es decir, incluso extramuros del partido. Como era de esperar, Fernández tampoco se ha mojado. Y cuando den el paso, esas tres personas y seguramente otras tres o cuatro que las habrá, pues entonces me pronunciaré. Por último, aludido a la carta magna. Cada tiempo tiene sus miedos y entre los de hoy está el miedo al cambio constitucional. Fernández ve necesario superar este miedo y establecer un sistema federal en España, añadiendo que PP y PSOE tienen disposición y entendederas para alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión.